Tras el lento desvanecimiento del rock and roll clásico, puro, como se le conoció a gracias a artistas y bandas como el rey del mismo movimiento en los años 50 y 60, artistas de la talla de Elvis Presley, el cuarteto británico The Beatles, The Rolling Stones, The Beach Boys, entre otras, la escena del rock necesitaría un giro nuevo que mantuviera su esencia viva. Por su lado, en América, darían el primer paso hacia el nuevo estilo musical que continuaría con el legado de aquellos pioneros. Algunas bandas comenzaban a caracterizarse por sonidos más pesados y melodiosos. Por otro lado, existirían aquellos que experimentarían con toques inclinados hacia la cultura de la psicodelia. Por su parte, en Inglaterra, comenzaron a surgir agrupaciones cuyas características musicales radicaban en sonidos más pesados, allegados más a las guitarras con distorsión, solos de batería heredados del blues, entre otros elementos más. Si bien sus orígenes se remontan a mediados de los 60, fue en la década de los 70 que este estilo musical se consolidó como uno de los más grandes e influyentes de todos los tiempos. En el año de 1968, la popular agrupación llamada The Jarbeards daría por concluida su historia dentro de la escena musical. De esta agrupación salieron varios músicos de renombre, de entre estos, uno que sin duda siempre llama la atención. Jimmy Page, tras concluir su tiempo en dicha banda de rock, decidiría darse una segunda oportunidad dentro de la escena. Para ello, a finales de ese mismo año, buscaría nuevos músicos que formaran parte de su nuevo proyecto, que hasta en ese momento se llamaría The New Jarbeards. Sin embargo, dicho nombre seguro le traería problemas legales, por lo que optaría por uno nuevo. El nombre de hecho surgiría a raíz de una broma de Keith Moon, baterista de The Who, cuando dijo que este nuevo proyecto de Page fracasaría y caería como un Led Zeppelin o un Zeppelin de plomo en español. En un principio, así quedaría el nombre de la agrupación. Sin embargo, poco después sufriría una pequeña modificación en la forma de escribirse, todo con el propósito de evitar confusiones de pronunciación con el público americano. Tras la ruptura de The Jarbeards, Page y el bajista Chris Reha comenzarían la búsqueda de nuevos integrantes. Durante dicha búsqueda, también comenzarían a fomentar las bases de lo que sería el nuevo estilo musical de dicha banda. El primer candidato para ocupar el puesto de vocalista sería Terry Reeve. Pero por causas desconocidas, este rechazó la oferta. No obstante, le recomendó a un amigo suyo llamado Robert Plant, quien después de una pequeña presentación con su banda Hobbs Whittle, aceptaría reunirse con Page para así mismo aceptar la oferta de formar parte de la banda. Y no solo eso, Plant traería consigo una vieja amistad que ocuparía el lugar del baterista, un chico de nombre John Bonham. Poco tiempo después, Chris Reha dejaría la banda para convertirse en fotógrafo, por lo que la búsqueda de un nuevo bajista era obligatoria, pero no imposible, pues un amigo de Jimmy Page se enteraría de la noticia y tras proponérselo a Page, pronto formaría parte de la nueva formación. Por lo que el nuevo bajista de la banda sería John Paul Jones. Tras completarse la nueva alineación, nacería una química que detonaría apenas en sus primeros ensayos. Su primer compromiso como agrupación sería concluir una gira pendiente en Escandinavia bajo el nombre de The New Jarbeards, gira en la que tocarían muchos de los temas que formarían parte de su disco de Bull. Después de concluir la gira y ya bajo el nombre de Led Zeppelin, el manager de la banda, Peter Grant, les otorgó la cantidad de 200 mil dólares a cambio de producirle su primer disco. La suma tan grande de dinero provenía de la famosa discográfica Atlantic Records, que por esos años estaba interesada en fichar al mayor número de agrupaciones nuevas que surgieran bajo el estilo del blues y del rock, algo que Led Zeppelin cumplía a la perfección. Por lo que sin siquiera dudar, Atlantic contrataría a la banda sin haberlos escuchado, solamente bajo la recomendación de la cantante Dusty Springfield. Su primer disco fue publicado el 12 de enero del 69, bajo el nombre de Led Zeppelin. El disco fue grabado, mezclado y editado en tan solo una semana en los estudios Olympic en Londres. El disco no fue del todo bien recibido entre el público británico, esto causó que la banda no publicase sencillos en el Reino Unido. Aun con esperanzas, la banda embarcaría su primera gira dentro del territorio norteamericano, donde serían bien recibidos tanto por el público y la crítica, todo gracias a sus explosivas actuaciones. Estas actuaciones le darían a Led Zeppelin la etiqueta de banda de heavy metal. Esto sin duda no era del todo de su agrado. De alguna manera en el año 69 la banda se las arreglaría para concluir con fechas pendientes y así mismo lanzar lo que sería su segundo disco de estudio, Led Zeppelin II. Este saldría el 22 de octubre de ese mismo año. Este sería el trabajo que los consagraría definitivamente, logrando llegar al puesto número uno en las listas británicas y americanas, destronando a la B-Roth de los Beatles, el cual consiguió permanecer en dicha posición 11 semanas. Gracias al éxito de canciones como Whole Lotta Love y Heartbreaker, Led Zeppelin se adueñaría del puesto primero por 7 semanas. El éxito del disco les permitió visitar por segunda vez tierras americanas, logrando así ampliar su popularidad entre la audiencia juvenil, que incluso exigía a la banda tocar por más de tres horas en cada una de sus presentaciones. Para el año de 1970, la banda pasaría parte del verano escribiendo y grabando lo que sería su tercer disco de estudio, Led Zeppelin III. Este saldría el 5 de octubre de ese mismo año. Nuevamente recibirían críticas insatisfechas tanto por parte de la crítica como por parte de la fanaticada, pues se les acusaba de haber dejado su esencia de rock pesado y por haber optado por algo más íntimo y acústico. Sin embargo, a pesar de no ser bien recibido en un comienzo, el disco contendría varias composiciones que pasarían a formar parte de los clásicos de la agrupación. Temas como Immigrant Song, que en su momento fue el primer sencillo oficial del grupo, que como ya mencionaba, fue recibido con críticas negativas. Esto sin duda afectó a la banda, por lo que para su siguiente disco decidieron que no llevaría nombre ni nada que permitiera identificarlo. El disco simplemente contendría cuatro extraños símbolos, cada uno representaría a cada integrante de la banda. Este disco es reconocido comúnmente como un titled o sin título, aunque por inercia también se le suele llamar Led Zeppelin IV. Disco que saldría el 8 de noviembre de 1971. Pronto se convertiría en lo que para muchos es sin duda el mejor disco de la banda, pues este mismo contendría en lo que sin duda es su mejor canción, la mítica y la legendaria Stairway to Heaven. Además de los clásicos como Rock and Roll, Going to California, When the Leaf Breaks y Black Dog. La razón por la cual este disco fue tan elogiado es porque se presentaba un sonido completamente distinto a sus predecesores. Un sonido impotente y estremecedor del cual de alguna forma lograba equilibrarse con las melodías rítmicas caracterizadas por parte de Jimmy Page. Este disco también representaría un cambio en la imagen de sus integrantes, pues estos comenzarían a vestir ropas más llamativas y extravagantes, acompañadas de collares y joyería al estilo de las grandes estrellas de la época. Para su quinto disco de estudio, Houses of the Holy, el cual vería la luz el 29 de marzo del 73, traería consigo una nueva idea por parte de la agrupación. Sonidos y estilos musicales con los que buscarían lograr resultados similares a su predecesor. Si bien las ventas y la recepción alrededor del mundo fueron positivas, la crítica volvería a poner el dedo en la llaga, haciendo hincapié en la misma referencia hacia el estilo original de la banda. Por otra parte, a pesar de las buenas ventas, cabe decir que en varios países el disco fue prohibido a la venta debido a su controversial portada. Tras la salida del disco, solo quedaba realizar una gira promocional del mismo. Durante esta, se logró una enorme cifra de espectadores, que atenderían el show en Florida. Fueron 56,800 quienes asistieron a dicho concierto, superando así el récord anterior ostentado por los Beatles. Después de concluir la gira, la banda decidiría crear su propio sello discográfico con el fin de sentirse más cómodos y con más libertad al grabar sus discos. Sin embargo, seguirían dependiendo de Atlantic Records. Este sello llevaría por nombre Swan Song, sello con el que la banda realizaría todas sus grabaciones a partir de ese momento. Entre 1973 y 1974, el grupo decidiría tomar un descanso de sus largas jornadas de grabación y de sus giras por todo el mundo, dando tiempo para su próxima creación. El 24 de febrero de 1975, saldría a la venta Physical Graffiti, el primer trabajo oficial bajo el sello de Swan Song. Este nuevo disco traería consigo una de las canciones más importantes de la banda y la que para Robert Plant era la canción definitiva de Led Zeppelin debido a su gran intensidad que no necesariamente se consideraba como heavy metal, etiqueta que no le gustaba a nadie del grupo. Para el año del 75, la banda ya sería reconocida como una de las mejores bandas de rock de la historia, tanto por la crítica como por sus actuaciones en directo. Sin embargo, el acelerado ritmo de trabajo y su camino hacia la cima se vería interrumpido el verano de ese mismo año, cuando Robert Plant, su vocalista, sufriría un accidente automovilístico, el cual a él lo dejaría gravemente herido y a su mujer al borde de la muerte. Tras una larga recuperación después del accidente de Plant, la banda regresaría al estudio en el 76 para realizar las preparaciones de su siguiente disco, Trescence, el cual sería publicado el 31 de marzo de ese mismo año. Ese disco se caracterizaría por no contener en su repertorio ninguna canción acústica y por no contar con ningún teclado en su composición, algo que sin duda era bastante común en trabajos predecesores. Este disco sin duda también quedaría marcado por el estado de Robert Plant durante su grabación, pues este grabó sus tomas vocales sentado en silla de ruedas o en muletas. El álbum en general tuvo críticas mixtas, a pesar de ello Jimmy Page siempre posicionó este disco como su favorito. Posterior a ello, se editarían su primer disco en vivo, The Sun Reminds the Same, banda sonora de la película del mismo nombre, la cual muestra actuaciones de 1973 en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, el disco no tuvo el mejor recibimiento, todo esto debido al nuevo auge de las bandas de punk británicas, por lo que incluso algunos catalogaron a la banda como obsoleta. Tras volver a los escenarios en 1973, Robert Plant de nueva cuenta se vería afectado por la desgracia, esta vez por la muerte de su hijo Karak Pendra, de tan solo 6 años. El pequeño moriría a causa de una infección estomacal. Esto sin duda marcaría a Robert Plant, que incluso llegó a plantearse si continuaría dentro de la banda. Para fortuna de todos, Plant recapacitaría y tras un descanso volvería al estudio en 1978 para grabar así lo que inesperadamente sería su último disco de estudio, In Through the Outdoor, el cual vería a la luz el 15 de agosto de 1979. Lamentablemente, el disco traería consigo unos problemas derivados a las adicciones de Jimmy Page y de John Bonham. En la gira del 79, la banda atravesaría un periodo de poca concentración. A pesar de ello, lograrían juntar un total de 120.000 personas que lo respaldarían en un concierto de Copenhague. Cosa que por ese tiempo ya era difícil de verse, pues el punk comenzaba a dominar la escena. Por ese periodo, Robert Plant se volvería a plantear la idea de dejar la banda. Sin embargo, con ayuda de su manager, lograrían extender la gira hasta el 7 de julio de 1980. Con la llegada de la tan esperada década de los 80, la banda anunciaría un nuevo tour por territorio norteamericano. Sin embargo, ese tour nunca pudo ser realizado, ya que el 25 de septiembre se daría a conocer la noticia de que John Bonham, baterista de la banda, habría muerto de manera accidental tras una broncoaspiración tras consumir una gran cantidad de alcohol. La noticia fue inesperada y sorpresiva para todos. Para la banda, la idea de continuar nunca cruzó por su mente, pues a pesar de rumores sobre la incorporación de nuevos bateristas, explicaron en un comunicado que nada sería igual sin Bonham y que era inútil continuar sin él. La banda solo sacaría un LP en el año de 1982 bajo el nombre de Coda. Este contendría canciones descartadas para viejos discos y alguna que otra en directo. Esto debido a que tenían contrato por un disco más, así que optaron por la opción de recopilar material viejo y respetar la memoria de su baterista. En los siguientes años, los integrantes restantes mantendrían firme su palabra de no reunirse. Solo en algunas ocasiones se les vio juntos en un escenario. No cabe duda que la trayectoria y la historia de Led Zeppelin fue sumamente fundamental para la historia del rock y de la música en general. Pues como ya lo mencionaba antes, el rock and roll y sus cimientos comenzaron a experimentar un declive que pudo terminar con el mismo. Sin embargo, fueron bandas como Zeppelin quienes tomarían las riendas, los cimientos y crearían una mezcla y revolución de géneros que sin pensarlo formarían parte de las bases de futuras estrellas de rock para así mantener con vida la esencia pura del rock and roll. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y dejarme tus comentarios. También quiero recordarte que te suscribas para así estar pendiente de nuevo contenido similar al de hoy. Sin más que decir, muchas gracias por ver.